de lavado de activos en Copán. El hombre portaba 210.000 lempiras sin ninguna justificación. Mediante trabajo de inspección y verificación, funcionarios de la Policía de la Unidad Metropolitana de Prevención UMED 24 arrestaron a un sujeto por suponerlo responsable del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del estado de Honduras. Esta operación fue ejecutada mediante operativo de control por funcionarios de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos asignados al punto de control integrado TPM King en la entrada en el norte del departamento de Copán, específicamente en Nueva Arcadia. De acuerdo al reporte policial, se realizó una minuciosa inspección a un vehículo tipo pick-up encontrándole oculto 210.000 lempiras, 550 quexales en diferentes denominaciones, siendo un total de 210.000 lempiras en moneda nacional. Por tal razón, las autoridades policiales le solicitaron la documentación o comprobante de la procedencia del dinero, mismo que maneja esto que no tiene cómo justificarlo la procedencia del dinero. El sujeto es un hombre de 39 años, es originario y residente de El Paraíso en el departamento de Copán. Por lo anterior, el detenido ha dispuesto a disposición de las autoridades correspondientes para que sigan el proceso conforme a ley. Esto ha sido lo último que ha pasado en sucesos, en noticias policiales, acá en el departamento de Copán. Con este informe, yo retorno con usted a la capital de la República. Buenos días, Jackie. Gracias.